Música Ehh, hey yo la peña que tal estáis Aquí estoy yo soy Lu, el éxito más que Más bonito de toda madre que afiado que estamos En Luckyworks Un nuevo mapa de un gran suscriptor que se llama Zenonkier y un nuevo Luckyblog Que se llama Luckyblog Luckyblog increíble Increíble este Luckyblog Bueno, 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 pero es que tío Es que este rampa que esconde cosas muy guapas Y por ejemplo, el gran puerto serrano que tiene ahora mismo Esto mira, esto de aquí O por ejemplo que tiene Sara No te puedes ver y yo Que si, que si mira Pero vamos a ver si te veo que los ojos tienen metido en la corbata Es como así Claro que si guapi Tamaño 1-1 Pues vamos al niño empezamos en 3 2 1 Vamos señores Madre mio mio ¿Aquí donde? What? Que Sara no tiene chorra Vale vale No pasa nada Libro comando A ver libro comando por aquí Hecho por el geador de mapita Dificultad pacífico fácil normal difícil O sea, oye esto es super guapo Es un libro con comandos tío Que guapo LOL LOL Lo pone en el gofre tío Y sale aquí mi logo en HD 4K in the middle of the street OMG LOL Nuevo Lucky Block Aguesome Que guapo Yo estoy rompiendo unas vallas Que ahora que lo pienso Tira del cuarto y no tengo bloques aquí para irme al pasillo Vaya por dios que pena eh Dice Just like fire burning down the way If I can't hold the wall up for just one day What will this madness, careful, create No one can be just like me anyway Es un...es una...es una prosa Una frasecita Es un beso, es un beso ingles OH! Es una cancion de Taylor Swift O algo de eso Que hago en el lobby tío Que hago en el lobby tío Te has ido al lobby tío No me vay, no me vay, no me vay 3, 2, 1 Me voy al mapa Eh, pero a Gona se le han quitado la muerte Se le han quitado la muerte Ah, de booty Que guay tío Es una buena oportunidad tío Y es lo que ha pasado Pues nada, puede ser excelente Pero esa muerte no... Tu no le mataste a Gona no? Se hacen puentes Oh, patatas Hay que hacer puentes tío No, no, se hacen al...al...al...al...lini Osea, se hacen al que? Va, pues... Ya, pero se hacen como? Como se hacen? Haciéndose Pero, pero... Hay un botón ¿Donde? Yo tengo un botón aquí tío En mi isla...no, mas adelante A ver que rompe este... No! Fuck shit Corre, corre eso, corre eso Otro que te mueras Pero tío no puedo morir yo tío No te preocupes No te preocupes Como vuelves al lobby y te dais mas vida Efectivamente Es verdad tío Que cosa más guapo, no? Vale, entonces Hay un botón que dice Saga por aquí Saga Lo dice Saga Lo dice Saga Pero yo no tengo aquí bloques Se había tipeado el huarzo Y no se como ir para allá Mira, en la isla que tienes ahí delante En la isla que tengo delante Eh... Para ir... Macho tío WTF men Difficulty Cero Si no puedes matarme tío Que pena Me hago despertar a... Osea La buena vida Jajaja Vale, vamos a ver Entonces la isla de frente Aza tan bloques No! Tengo el árbol tío Hay que ver... Hay que ver... Hay que ver... Madre... Madre mía de mi vida... No! Que me quema! Si te quema no pasa nada eh La verdad tío Una vida más Si me quema... Un murciélago Que ya ha muerto tres veces eh A cuantas vidas por cierto? A 7 no? Perfecto tío, a 7 Muy bien Jajajaja Jajajaja Pa que mueras por otro lado Ah vale, esto si vale Hago así Hola, que chulo Se escucha clonk Hola, como se forma el delincuente Se escucha clonk Pero despues se cae Hay que ser rápidos eh Tienes que ser rapido y veloz Si Rápidos y furiosos Tío, Fast and Furious Toda película va a ser ella mismo Por cierto Ah que interesante Ayer vi la Bella y la Bestia Esta guapísima eh Vale, no me la cuentes vale ¿Quién es la Bella o la Bestia? ¿Quién es la Bestia? Pues la Bella y la Bestia Me cago en la vida Mira, la Bella es Hermión Eso si que te puedo decir Hermión, chaval Ya ya, pero hasta ahí llegaba yo también Emma Watson Emma Watson Emma Watson Emma Watson Emma Watson Esta ricolina eh Emma Watson Si La verdad Y yo que flipo que hay gente que dice Que yo no la puedo ver de otra manera más que Hermión Y es como... También te digo una cosa Es que hay momentos en los que dices Tío, si esto es una prolongación de Harry Potter Pero es que no... Spoiler Date spoiler Que no, que no tío Es que la... Es... Como diciendo que sale Voldemort Harry Potter Casi, casi Voldemort No sale, pero sale... Otro... Otro personaje que no es de... Es de una película parecida ¿En serio? Really? Si tío ¡Ostia! No puedo hacer nada No digas... ¡No! ¡Pero que me pego tan lejos! ¡Pero que hago de otro lado! Ahí va, leche Oye ¿Que estamos en Dinelandia? Madre mía tío, cuantos pompones Y Sara está más rota que nuestros sueños eh Ya, pero yo sigo rompiendo lo de aquí tío A ver si puedo... Oye, en serio ¿De quiénes son los fuegos de artificio? ¡Ay, ay, ay! Está en el centro tío Alguien calla dentro del centro Bueno, pues Sara se inmune a todo Hay que romperlos Hay que romperlos No se va a romperlos Donde se va a romperlos ¡Pero que no! Me estoy moviendo para todos lados Solo ¡Oh, oh, yeah! ¡Oh, yeah! Vale, hay que ser rápidos Tres Dos Uno Cero ¿Que pasa? ¿Por qué la cuenta atrás? ¡Oh, my, God! ¡Lo lo ha sacado! ¡Oh, my, God! ¡No! ¡Oy! 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 pero no te voy a dar cuenta pero esta super polluda y te llevas el laguys o el lucky block que es nuevo y WTF no puedo joder y estas para donde me ha salido pues por ahi si no lo sabes tu compañera te lo digo yo despues de veran si tiene la calma hoy va el que es que te escuche ooooh pero donde estan los lucky blocks aqui ya no ha habido yo estoy con los laguys pero no puedo hacer nada WTF man joder que estoy que no veo no ves nada he casado con los tres y medio jaja no tio spares no pero por favor luke a chuparla que me habéis hecho un bucac entre los dos ostia ostia pedrín ostia ello vamo a ver vamo a ver vamo a ver pero tio esto de agua es el laguys tampoco es para tanto porque se rompe un monton de cosas y explota todo verdad claro tio se oye una cancion me dio un momento la cancion la cancion estan guapas eh la la de la de la este te lo digo wow mira mira lu te regalo el quiero que cambrón no puedo pegar que super mega lentitud pero va a ser que impresionante que cerdo tio como he podido cargar al gona tio si estoy que no estoy nada cheto tio quita que te mato te reviento quita pero que me revientas pero si yo si que no puedo hijo de joder chaval joder tu plas tu plas yo no estoy nada roto pero nada nada roto tio si es que no tengo nada de plasti tio pero yo es que te arraste 3 meses sin llegar al medio la verdad que si tio la pasa como si no me ha bloques tio que cojones acabo de reventar la vida una campero si si se parte eh pero es un camper no me lo veo no ves eso es bueno veo veo pero que no te he dado eh power no y es rosa no jajajajaja se ha cao no me dispares no me dispares broma 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 no sabia que es que que ni de donde no te voy a decir El Gona viene pero me da igual Dice Hola, soy Gona 2 No, voy a tener 3 segundos, 2 segundos 1 segundo, Gona Mierda, tío Me quedo en la vida, chaval Me quedo en la vida, tío Vamos a ver, esto es mejor que esto Que asco, me han matado Oye, me habéis tirado de todo, tío Vaya por Dios, era el día This is the day, tonight is tonight, man No Enchanted hair emoji apple, yes Yes, man Yo lo estoy compichado con Aiden Pero Lucensio se ha ido, ¿sabes? O sea, ha pasado de todo Yo no me he ido de ninguna parte Se ha ido por los loquies Quita Se ha quitado I was on lucky block In the middle of the every within Fuck you, tío, me he quedado una vida Ah, que están muertos Tío, me han tirado pociones de todo Ya ves, tío Primero me han dejado sin mover los brazos Luego cegada y luego perpleja Pero si no tiene brazos Falta el gonalf Y no me puedo creer que yo pueda ganar esta batalla Te lo digo, en serio, estaba yo Que digo Voy a perder Ah, lo loco Loco shiny, pero ¿dónde estás? Hola Pues tiene el centro en realidad En verdad, tiene el centro En verdad Vamos a buscar el gonalf Haывают Había necesario A ver Tío Bien Tío Tío ¡Tío! ¡Yaki! ¡Tío! PORQUE PICCA TAN RAPIDO A ver si fuum fuum Porte a medio solo Me tiro fuum FUUM PORQUE PICA TAN RAPIDO El blocki te ha reventado la vida Te puedo romper todo Ya sabes tío bella y bestia son Nunca lo olvides